A la sombra de los focos están ellos, partidos pequeños de los que no se ha hablado tanto en las elecciones y que las han resuelto con mayor o menor éxito. PACMA, el partido animalista, no ha logrado entrar en el Congreso, pero se ha convertido en la primera fuerza extraparlamentaria con 219.000 votos, más del doble de los que consiguió en 2011. Son más apoyos que los que han recibido UPyD, Vox o Unió, que se han quedado fuera, pero también más que otros que sí han conseguido escaño, como Bildu o Coalición Canaria. PACMA es imparable. Los ultraderechistas de Vox tienen menos que celebrar. Esperaban conseguir algún escaño, pero los 57.000 votos obtenidos no son suficientes. De ahí nace el compromiso de Vox. Aún así, su líder, Santiago Abascal, se lo ha tomado bien y resumía así el futuro de la formación. Palante o palante. Hay más datos. Los menos votados han sido Onguietorri, promovido por Sosracismo, con 110 votos. El partido murciano Muerte al Sistema, liderado por el Lobo de la Alberca, ha conseguido 309 votos con argumentos como este. Lo bueno de organizarnos sin dinero es que todos los trabajos y actividades innobles evaporan, como por ejemplo la política, comerciales, publicistas, asesores, abogados, policías, guardias, jueces. La falange ha triplicado sus votos respecto a las elecciones de 2011. Buenas tardes, camaradas y amigos. Y el bloque nacionalista galego se queda sin representación después de 20 años en el Congreso. ¡Gracias!